A partir del análisis del cuadro, ¿qué factores explican el mayor crecimiento del ingreso por habitante en el mundo entre los años 1950 y 1973? Bueno, acá vemos en el cuadro que este periodo tiene un 2,9% y el periodo anterior tiene un 0,8%. En el periodo anterior tenemos que notar que es el periodo donde ocurrieron la primera y la segunda guerra mundial, por lo tanto es evidente que en este periodo va a haber un crecimiento económico reducido dado estos conflictos internacionales. Luego, en 1 nos dicen el aumento del comercio mundial. Esto es verdadero dado que en el periodo anterior las guerras produjeron una disminución tanto en el comercio como en las actividades productivas de los países. Muchos países de hecho quedaron desolados después de la segunda guerra mundial. Y en la reconstrucción de estos países que ocurrió dentro del periodo que estamos estudiando, que es dentro de la década del 50 hasta el 73, hubo una gran recuperación de la economía y hubo un aumento del comercio mundial, por lo tanto es verdadero. En el punto 2 dice el desarrollo industrial de las potencias. Esto es verdadero que es un factor que influye positivamente en el bienestar y en el comercio del mundo, por lo tanto es verdadero. Y luego en el punto 3 dice la instauración del estado de bienestar. Esta política de estado, llamada el estado de bienestar, es una política de estado promovida durante los años, bueno, más o menos entre los años 50 hasta cerca del año 90, de 1990. Donde, por ejemplo, Estados Unidos era partidario de esta doctrina, donde el estado se hacía cargo de algunas necesidades básicas del ciudadano común, como la educación y salud. Por lo tanto, es correcto asegurar que esta política de estado produjo un aumento en el crecimiento del ingreso de los habitantes en el mundo. En definitiva, la respuesta correcta es E, 1, 2 y 3. E, 2 y 3.